¿Cómo es que viaja con Ashley, que dice la novia, y si no se meten líos con la otra esposa? Las redes sociales se han incendiado con la noticia de que Mauricio Ockman se unió al viaje familiar de Aislinn Derbez a Costa Rica, dejando a muchos preguntándose qué pasa con su actual novia Paulina Burrola. Resulta que Aislinn compartió varias fotos de su viaje familiar donde disfrutó de momentos especiales junto a su hija Kailani. Pero lo que sorprendió a todos fue ver a Mauricio Ockman también presente en el paseo. ¿Cómo es posible que vaya de vacaciones con su ex teniendo novia? Y no sé por qué le cuesta tanto trabajo a la gente, ¿no? Ver una familia no tradicional. Pero espera, la trama se complica. Mauricio finalmente rompió el silencio y reveló el motivo detrás de su inesperada aparición en el viaje. Pues resulta que fue Kailani quien logró reunirlos nuevamente. Increíble, pero cierto. Y viajamos juntos y hacemos cosas juntos. El actor confesó que su excelente relación con Aislinn fue la clave para que el viaje se realizara. Parece que está llevando la convivencia post divorcio a otro nivel. Es más, Aislinn está dentro del círculo de amistades cercanas de Mauricio, lo que ha permitido que disfruten de momentos en familia juntos. Por supuesto, muchos se preguntan cómo reaccionó la actual novia de Mauricio, Paulina Burrola, ante este inusual viaje. Yo le dije, mira, esto se está poniendo serio, ¿no? Y me dijo, no, para nada, no tengo ningún problema. Según fuentes cercanas, el actor le dejó las cosas claras a Paulina, explicándole que tiene una excelente relación con la madre de sus hijas y que siempre será un padre responsable. Aparentemente, Paulina estuvo de acuerdo con la situación. Todo esto ha desatado una ola de rumores en las redes. Incluso se llegó a especular que Mauricio y Aislinn podrían estar dándose una nueva oportunidad como pareja. ¿Cómo es que viaja con Aislinn que dice la novia y si no se meten líos con la otra esposa? Mauricio en una entrevista compartió su secreto para mantener una excelente relación con sus exparejas. Es la habilidad y el amor y desde en donde está uno parado en la vida y pues para mí y por mi historia lo que te puedo decir es que encontré a mi familia. ¡Qué intrigante! Pero bueno, en otros temas te cuento cómo luce la mansión en la que Shakira y Luis Hamilton habrían pasado la noche juntos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.